Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Bebiendo contigo, que bien yo me siento Nadie se imagina lo que yo he gozado Mirando pa' arriba, mirando pa' abajo Si miro pa'l centro, veo cosas extrañas Y al mirar pa' adentro, me da mala manja Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Bebiendo contigo, que bien yo me siento Bebiendo contigo, que bien yo me siento Cuando por la noche me doy cuatro panos Le digo a mi negra, vete pa'l trabajo Y es que me equivoco, donde estoy bebiendo Y a veces no sé lo que estoy diciendo Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Bebiendo contigo, que bien yo me siento Bebiendo contigo, que bien yo me siento Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis Seguido son ocho y ocho, diecio, dieciséis Así es que yo cuento, cuando, cuando más Pa' que la botella dure un poco más Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Este es el brindis del conjunto Tisqueña ¡Ay! Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Bebiendo contigo, que bien yo me siento Ven para que veas lo que te compré Te lo doy mañana, mañana a las tres Y así de castigo te tengo esperando Eso te lo hago por estar peleando Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Bebiendo contigo, que bien yo me siento Aunque tú no creas lo que puedes decir Yo te encuentro loco, lo pido por ti Desde que te vi en el río levanto Yo me enamoré y te estoy amando Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Bebiendo contigo, que bien yo me siento Bebiendo contigo, que bien yo me siento Parece mentira que al final de mes Tú no hayas comprado ni un trago de café Vete preparando que vengo mirado Quiero de tu casa, yo sabía jugar Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Ay, con el sabor chelerísimo Del conjunto quisqueya ¡Ay! 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 ¡Ay!